Dante Lizalde, presidente del club Santos Laguna de la Liga MX, confirmó la baja en el equipo del mediocampista Walter Gael Sandoval para el próximo torneo de cláusula 2021. El conjunto lagunero confirmó que no se ejercerá la opción a compra que tenían por el mediocampista, por lo que en las siguientes semanas deberán reportar a la Chivas del Guadalajara, conjunto al que pertenece actualmente. Walter Gael Sandoval es un mediocampista de solo 25 años de edad que fue formado en la cantera del Santos Laguna antes de ser traspasado al equipo tapatío en un intercambio por la carta del contección José Juan Vásquez por el torneo cláusula 2018. Club Santos Laguna no buscará renovar el préstamo ni comprar los derechos federativos de Gael Sandoval y José Carlos Van Ranking, anunció el presidente del equipo, Dante Lizalde. Este mediocampista solo visitó la playera de las Chivas en la Liga MX en tres temporadas, sumando 23 encuentros y anotando solo un gol antes de ser traspasado por la vida del préstamo a los Bravos de Juárez. Además de Gael Sandoval el conjunto de Santos Laguna, no hará la opción de compra de lateral José Carlos Van Ranking, también de las Chivas del Guadalajara, por lo que suman cuatro los futbolistas a préstamo del Guadalajara, que regresarán a la institución en esta pretemporada.